Hola, ¿los filizones? Hoy está acá, desde la cumbia, E.R. Y el productor de la revelación es Daniel Mauricio Bessi. ¿Cómo está, Mauricio? ¡Aplausos! Ya deja de cantar. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias a todos ustedes Es una oportunidad para Encontrarme con muchos amigos Con gente que yo admiro, quiero mucho Este premio lo recibo En nombre de la música tropical peruana También se lo quiero dedicar A mi amigo, a mi hermano A mi compañero Martín El Chino Choy A continuación Mejor producción tropical argentina Víctor Jarrasco Tineo El rey Vico ¡Gracias! 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 Y el premio a Mejor Productor Salsa del Campe Música de 2004 es para Música de 2004 Bueno, voy a tratar de hacer lo más breve posible. Estoy temblando, miren. Pero es de emoción, de agradecimiento. Gracias a la Cámara por, con estos premios, incentivarnos a seguir haciendo lo que más amamos. Nuestra música, en mi caso, Musicness, que llegó a mi vida en un momento en donde no la estaba pasando bien. Y quiero agradecerles a ustedes por estar conmigo en los momentos en donde quizá yo también quise tirar la cuadalla, pero gracias por eso. Y valía la pena todo. Así que muchas gracias. Este premio es para todo el trabajo que nosotros tomamos de hoy. ¡Que viva la Música Peruana! 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 Y el mejor productor nº pop rock y es... César Víctor Viz Agustamante Pozo, Arquínico, Arquínico, Carolina S.A.C. Diosdado Gaitán Castro. El ganador y mejor productor folclónico es Perúdi Mazzacchi. Y con el ganador, el mejor productor folclónico es Perúdi Mazzacchi. Y con el ganador de la Teilhante de Puebla. Y con el ganador de la Teilhante de Puebla, con el ganador de la Teilhante de Puebla. Como ha sido hoy en día, se trató en el juego. ¡Muchulos! Hace muchos años de paro en esto que tanto creemos que la música y esta muerte de reconocimiento. que no hace más que alentarnos, es también como agua bendita que esta alma es ya muy tan coñeca. Gracias, cámara peruana de la música. Un abrazo y que sigan haciendo cosas más bonitas para inspirarnos así. También cosas más bonitas. Gracias. No se la pongan sacando el mundo de la gente. Mejor catálogo tradicional de Ángel. ¿Ajo caballo? Mejor catálogo tradicional de Ángel. Producción es Miemsa Sacra. Mejor catálogo tradicional de Ángel. Una cordita. No, no, es de la música. Send the Music S.R. No se vayan, no nos vemos en el mundo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y el primer premio para la música de los niños de los niños. A la ropa a todos. Gracias para... Producción es Miemsa Sacra. Gracias. A la ropa a todos. Qué tan terna, qué tan terna para hablar. Pero bueno, el ganador es nada más y nada menos que... Marco Antonio Rodríguez. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Bravo! 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 La chica es Leslie. ¡Leslie! ¡En la noche le estrella la femenina voluntadina! ¡Más inspirada y nos levanta cuando ganas en Perú! ¡Música! ¡Música! ¡Qué lindo! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Gracias por invitarlos esta noche, por hacer unos premios. ¡Qué lindo! De verdad que reconozcan a todos los artistas, productores, gente muy soñadora y trabajadora. Yo he venido a trabajar durante muchísimo tiempo, y es muy lindo que reconozcan mi esfuerzo y mi trabajo. Quiero dedicar este premio a mis fans, a mis fans que comparten media clips, que la like a mi foto, que ven mis tiktoks. Quiero también agradecer a las fans confundidas que están por ahí, que me siguen en silencio, me copian, me sentinaban a seguir trabajando y así, siendo música y original. Y siguense copiándoles. Siempre lo hacen muy mal. Y bueno, ¿qué yo puedo decir, tío? Agradecer a mis fans confundidas también, a las mujeres trabajadoras, luchadoras como yo. Han sido muchos años de faltas de respeto, de gente diciendo que no lo logro, y he logrado hacerlo mejor. Y voy a seguir trabajando por mí, por mi carrera, por mi familia, y por mi país, claro que sí, porque se sientan orgullosos de mi casa. ¡Gracias! 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 Me siento completamente conmovido, no sé qué decir. Estoy muy agradecido y que siga la música. Un fuerte aplauso para la iniciativa de Campe Música. Y seguimos. Muchísimas gracias. Todos tienen un lugar especial. Todos también se han ganado ese respeto, esa admiración de nuestro público. Felicito, como ya lo hice antes, a estas tres grandes instituciones que están haciendo lo que fuera de Perú se hace. El reconocer el trabajo del autor, compositor, del intérprete, el ejecutante y todo aquel productor de sí mismo y, por supuesto, a que se hace música. Un abrazo sincero, sincero para cada uno de ustedes. Por Abdal, por Soniel y por Unimpro. Un fuerte aplauso. Un abrazo sincero. Una figura de nuestra gran Amanda Portales, que después de la foto nos pueda cantar. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y a pescarte su hijo? Todos conocen el talento, la rectoria de Amanda Portales Pero lo que no muchos saben es que Amanda estuvo en cada guerra, en cada lucha Y que las tres sociedades tuvimos que esforzarnos y pasar para estar hoy día en este escenario Gracias por tu esfuerzo, por todo tu compromiso, muchas gracias Amanda Muchas gracias, muchísimas gracias este reconocimiento Este es un reconocimiento a nosotros, a nuestro esfuerzo Infinitas gracias, porque algunos quienes no me conocen Amanda Portales en el mes de mayo de este año Cumplirá sus 59 años de trayectoria Me invito de ser muy querido Por mi arte con mis padres y por mi público querido Gracias, muchísimas gracias de todo Podría cantarles muchos temas Pero mis hermanos están esperando, obviamente, están en la tierra Yo estoy súper feliz y muy contenta Agradecidísima Tanto sé más Como diría Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra conmigo Si hoy me ha tocado perder Te juro que sé perder Si yo te he perdido No importa, no importa Si hoy me ha tocado perder Te juro que sé perder Si yo te he perdido No importa No importa Ese poñito que tú me regalaste Ese poñito que tú me regalaste Pío, 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 piso, me hubiese Pío, 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 piso Me Waala Pío, 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 piso Me SVU Yo le prometo No te alumbres Yo le alegro Y un prórrobo Yo le prometo Todas sí me hubiese Que prometí La felicidad Muchas gracias Muchas gracias, pero tengo algo importante, si me puede soltar la música, porque también hacemos de José Luis Alvaro, quiero que te ayude, porque hoy es nuestro día, ¡más música! ¡Gracias! 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 y después el resto ¡Ya! Me gustaría que cante un aplauso ¡Aquí de ser! ¡Aquí de ser! ¡Regresa y ven, mi amor! ¡No me hagas más sufrir ni más llorar! ¡No me hagas más sufrir ni más llorar! ¡Aquí de ser! ¡Aquí de ser! ¡Aquí de ser! ¡Regresa y ven, mi vida! ¡Regresa y ven, mi amor! No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Tres unos por nosotros Aquí, la excelente artística manda por mi madre Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar A quien, por siempre, amando por mi madre Gracias ¡Bravo! ¡Bravo!